El Ayuntamiento de Irapuato aprobó el 80% de los nombramientos de delegados rurales propuestos por el alcalde, esto a pesar de las críticas de la oposición por estar fuera de tiempo y no haber hecho una consulta ciudadana. ¿De verdad queremos pasar con la administración de la penitas? ¿Queremos pasar con la administración de... Además, hay dos delegados que son investigados por fraude y corrupción. Hay dos personas que están propuestas que por principio de presunción de inocencia no puedo decir nombre, pero estas dos personas tienen carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción y otra por fraude y van propuestas como delegadas.